Buen día amigos de ECO COSAS, soy Raúl nuevamente, aquí estoy en el invernadero, hoy vamos a hablar un poco de las fresas, frutillas como le decimos acá en el sur del mundo. Es una planta súper fácil de tener, se puede tener en cuestiones que ocupen poco espacio. En ECO COSAS hace tiempo les había mostrado como las tenía cuando vivía en España, que las tenía en unas bolsas de rafia, que hacían verticales con bolsas de establecimientos comerciales. Aquí he diseñado otra opción que son canelones de bajadas, en este caso estos son de cocina en verdad, son de las salidas de gases de una cocina a leña antigua que quité, siempre que cultivamos en espacios reducidos, con poca tierra, debemos tener cuidado con la humedad, verdad, para que mantenga la humedad agregar fibra de coco, perlita, vermiculita, bueno, distintos elementos que hay naturales que nos permiten mantener la tierra húmeda. Ahora estoy sacando un poquito de pasto que está creciendo. La fresa, ¿cómo la obtenemos y cómo la reproducimos? Lo mejor en un principio es conseguir unas plantas con algún amigo o comprarlas, va, las plantas, ¿no? Una vez que tenemos unas pocas plantas, luego son muy fáciles de reproducir. A ver, la fresa produce estos tallos, que larga a distancia, muy, muy lejas. En estos tallos, como no sé si se aprecia bien ahí, se forma esto que se llama el estolón, ¿verdad? Esto va a dar lugar a una nueva planta. Yo lo podría cortar o simplemente, que es lo que hago normalmente, lo tomo, hago un huequito en la tierra y lo planto. Y luego de aquí va a salir otra planta de fresas. Luego se corta esta parte de aquí y ahí obtengo mi nueva planta. Luego esta es una planta que en la época de primavera va a empezar a dar flores y de esas flores, pues nos va a dar nuestras fresas o frutillas, ¿verdad? No requiere grandes cuidados, no tiene mucho problema con las plagas. O sea, industrialmente la rocian con de todo, pero lamentablemente es todo innecesario. No, ya ven, aquí las tenemos, yo a estas fresas nunca les he dado otra cosa que no sea agua, ni siquiera a vos no les pongo. No, no es necesario, crecen bien con la maleza. El único tema es en la producción que no, que la frutilla no quede en contacto con la tierra porque se putre. Por eso también este sistema que quedan como colgando es idóneo. Voy a mover un poquito la cámara para que vean más en detalle, por ejemplo, en otras partes. Ven, allí tenemos fresas en distintos estadios. Primero salen blancas y luego se tornan rojas. Hay alguna variedad que es blanca de por sí, que no se pone roja, pero no son variedades muy comunes y tampoco son tan resistentes como las rojas. Aquí tenemos otro canadón de estos, aquí tenemos un estolombe, lo que les decía. Ven que ahí ya tiene raíces, ya está sacando raíces aéreas. Entonces, de hecho, hay dos. Este, voy a ir a buscar una tijera y lo vamos a cortar. Entonces, voy a cortar los lazos, digamos, que se secarán luego y los dos los voy a plantar, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y así yo tengo nuevas plantas. Entonces, partiendo con pocas plantas, uno puede partir con una cantidad como para tener una producción el primer año, ¿verdad? Algunas para comer. Yo puedo lograr muchísimas plantas. ¿Qué va a pasar con la fresa o la frutilla en el invierno? Pues nada, se van a poner más chiquitas, no nos van a dar. Puede que las hojas las pierdan, algunas, y nos va a quedar como solamente la parte central, media seca. En cuanto empiece de vuelta al buen tiempo, pues va a empezar a recuperar, va a sacar un nuevo follaje, nuevas hojas y en cuanto llegue la primavera va a florecer y nos va a dar frutillas nuevamente. Así que es un cultivo bastante simple. Acá hay otra blanquita, podemos ver, que está recién saliendo. Cuando veo alguna así, la saco hacia afuera para que no queden en contacto con la tierra y no se pudran. Este sistema nos posibilita eso, ¿no? Poder cultivar intensivamente y que vayan colgando. Estas ya están listas para comerse, ¿no? O sea, no son de gran tamaño, no son fresones, son fresas chicas, pero están súper jugosas, ¿eh? Súper dulces, que les da el sol todo el día, y súper ricas. Un pelín áceas, obviamente, la frutilla tiene que ser ácea. Y aquí tenemos albahaca del otro lado, ¿ven? Esperen que voy a torcer un poco la cámara. Aquí tengo albahaca, que la tengo en de esto. La albahaca también crece bien por esqueje. Voy a cortar algunas para la casa. Siempre hay que ir recortándola de arriba, la albahaca, para que venga más acampanadita, más... Yo voy a cortar algunas y voy a hacer unos esquejes para seguir plantando. Bueno, esto es todo por hoy. Simplemente quería mostrarles un poco y comentarles un poco sobre el cultivo de la fresa y la frutilla. Espero que les haya gustado y denle a compartir, denle el dedito para arriba y nos vemos en el próximo vídeo.